Sentía cosas en mi cuerpo, ¿viste? Pero no me contaste que sentías cosas en tu cuerpo. No, porque empecé a sentirlas después. De verdad, ahí justo en la época de la despedida de soltera, yo sentía, ¿viste? Me dolían, era como... Y claro, y todos tomando, todos festejando, descontrol, y me traían a mí tragos, que no soy muy de tomar, pero bueno, cuando hay un evento así, me dicen, bueno, por lo menos toma un trago. Y yo era como, no, 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 no. Y no quería decir nada, pero yo decía, yo me siento embarazada. O sea, que se sintía embarazada. Vieron que les dije que era... Y a la semana... Pero fue después, y a la semana de la despedida de soltera, lo corroboré. ¿Te quieres una pregunta? Que fue muy poquito antes del civil. ¿Qué va a pasar el día del parto, por ejemplo? ¿Manu va a presenciar el parto? Sí, estuvo ahí, porque primero me decían, no, yo no sé si me animo. No, no sé, no sé, que entre tu hermana. Y mi hermana estaba feliz, y ella me decía, ay, sí, yo voy a estar ahí, voy a estar ahí. Y yo decía, mirá que yo, yo soy re miedosa con los temas médicos, todo eso, tengo mucho miedo. Entonces, necesito a alguien que esté muy firme ahí, sosteniéndome la mano. Entonces, decía, no, si te vas a desmayar, mejor no entres. Sí, 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 sí. Y no, no, al toque tomó coraje, me dijo, no, 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 ¿cómo me voy a perder ese momento? No, yo voy a entrar. Le digo, pero por favor, no te desmayes. De verdad, si te vas a desmayar, prefiero que entre yeyé. Y te pone ansiosa, por ejemplo, en el momento del parto, pensar en la existencia. Sí, y me da miedito también. Sí, pasar por parto natural. No creo, porque ya tengo tres cesáreas yo. Así que lo más factible es que vayamos, lo más seguro, en realidad, por un tema de antes, es ir a cesárea. Quiero compartir con vos unas frases, unos textuales que has dicho, que nos has confesado a través de esta larga carrera. Qué miedo, las cosas que puedo decir.